En este Señor maravilloso, que un día ha venido al encuentro de nuestras vidas para transformarnos y convertirnos en criaturas nuevas. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Hace tu voz y cántale. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió. ¡Aquel que mi vida cambió! 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 Gracias.